Hola como están, bienvenidos a su canal, Info 4K, pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos, que en el en vivo que hace Henry, le preguntan si le cantará a Nayeli, y confirma que si le cantará, y también dice que ya tiene pensado lo que le dará de regalo, que será algo que le dure porque él la aprecia mucho, veamos. Yo estaba enferma ese día, ahí llegó, y no tenía pareja, y yo estaba ahí viendo nomás, y me metieron a bailar. Me preguntaron si quería concursar, yo le dije que sí, y ya bailamos, y pasamos de ronda y de ahí perdimos, bailamos salsa y pasamos. ¿Quién subió los videos Henry está en programa? Sí, eso, Jonathan se encarga de eso. Dice chico que te duermas. Lo que ni voy a estoy haciendo, me. Hace más buceo cuando estás con tu gran músico. Hola Andy, ¿cómo estás? No me voy a dormir, solo voy a hacer algo de aquí. ¿Qué pasa? Sí, ahí estabas más gordito, te oías diferente, dice Nino. Sí, fíjense, yo estaba diciendo ahí hace poquito que he rebajado como de 9 a 10 libras he rebajado desde que me puse a hacer ejercicio. Ya no. Pero de ahí a... Ahorita ya no estoy haciendo ejercicio, pero ya no hago la dieta que hacía antes, que antes se comía bien poco. Pero al rato me pongo otra vez porque quiero bajar unas 5 libras más. ¿Qué hora es ahí? Dice Son, faltan cuarto Para las once Dice de quién es la canción que está sonando Es de Panda Es una banda de México, se llama Maracas ¿Y cómo ha sido tu experiencia con la plaga? Fíjense que a mí me acuerdo Cuando yo miraba los videos Yo decía que me gustaría estar aquí Y editar para ellos Ayudarles en todo eso Y pues sí, es chido La verdad que me gusta Me gusta, no me quejo de nada Desde que viene todo bien Se ve la diferencia muy bien como siempre Hacer los ejercicios como tal Sí, yo salto cuerda más que todo En las mañanas Y eso hago cardio Saltar cuerda Hago por lo menos unos mil saltos Todos los días Y así es como he bajado Antes hacía con la caminadora Pero hoy solo hago así Por pura salta cuerda Hago mil saltos Mil o hago más Depende Sí, Henry para que le entre con todos los retos Para decir, ahí estábamos para correr más Para tener resistencia Siempre haces en vivo No, casi no Es raro que me pongan uno en vivo yo Como tres veces he hecho en vivo Creo que estaba luego Pero ya me hubiera costado Saludos, molipa Ya no más que cuando me casé Llevamos juntos el ganata Me ven de saber Yo la guitarra y tu marca Henry le vas a cantar a una viola para su cumple Pues no sé Ya voy a ver si Me pongo unas canciones Ya voy a ver si canto una de esas Ya voy a ver ¿Tienes novia? Dicen No, no tengo novia Nina, mil saltos Sí, mil agua De verdad ¿Sabe cómo los hago? Para Digamos No los hago todos de un solo Digamos Empiezo así como calentando Y de ahí hago Hago cincuenta Cincuenta Me detengo Y yo vuelvo a hacer cincuenta Y ya son cien Y de ahí espero como unos treinta segundos Para hacer los otros cien Y así Así me la llevo Me tardo unos quince o veinte minutos En saltar los mil Antes así a mí Yo creo que ya hago más Porque a veces paso hasta media hora A saltar la cuerda ¿Cuándo es el cumple de la Naya? ¿Quieres ser mexicano? No ¿Cuándo es el cumple de la Naya? Dicen El veintinueve ¿Cuánto es? El que no ve El veintinueve El sábado es El cumpleaños de ella Falta poquito para el cumpleaños de nuestra estrellita Naya Dice Sí, sí, va a faltar poco Va a ser bonito Sí, porque lo estoy esperando con ansia Dice Sí, pues ya vamos a ver Ya voy a ver yo ¿Qué le vas a regalar? No, no les voy a decir Bueno, no va a tener chiste Pero sí He pensado en algo O sea, como Yo la aprecio y todo como amigo Se lo voy a entregar Aunque nos molesten y todo Sí, la aprecio y todo como amigo Así que Ya voy a ver algo que le dure Algo que no se le vaya a arruinar Así al siguiente día o a la semana Ya tengo algo pensado Y eso lo voy a dar Lo toco Espero el video haya sido de su agrado Nos vemos hasta la próxima No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ningún video Regálame un like y comenta